¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Karelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la nueva colección de Dior para la temporada Otoño-Invierno 2018. La reconocida casa de moda presenta su línea Pret-A-Porter desarrollada por María Gracia Churi, directora artística de las colecciones femeninas, reviviendo los códigos de la marca y explorando los tonos que tanto apreciaba Dior. Esta colección hace poco especial en los accesorios, como los zapatos de tacón y las botas en combinación con vestidos o denín en infinitos matices de azul, acentuando el estilo chic y activo a la vez de la mujer de hoy. Vemos anillos de piedras de colores, collares largos, simbólicos chokers, correas y bolsos. Y Maluma aclaró los rumores sobre su sexualidad. El pasado lunes circuló en las redes sociales un video donde supuestamente aparecen Ricky Martin y el cantante en una situación comprometedora. Maluma se manifestó, dijo que no era homosexual. Señaló que ama a las mujeres y respeta a la comunidad LGBT. Pidió a sus seguidores centrarse en su fundación, sus proyectos y todo lo que está haciendo en América Latina. Pero Ricky Martin también se pronunció y afirmó que este tema le daba risa porque simplemente estos rumores surgen de la prensa amarillista, que desea ser noticia de una mentira. Ahora veamos a Adele durante su visita a los bomberos tras el incendio en Londres. La cantante británica visitó a los bomberos que trabajaron en el incendio de Londres del pasado miércoles en la Torre Greenfield. Adele quiso compartir con ellos para mostrarles su admiración por el trabajo realizado. Se tomaron un té y les llevó una torta a modo de agradecimiento. Estos hombres agradecieron el apoyo y aseguraron que estaban muy emocionados. Y el chef personal de Rihanna reveló su dieta. Debbie Solomon, quien está a cargo de la alimentación de la cantante, contó cuáles son los platos que les prepara para ayudarla con su dieta. Él tiene más de cuatro años trabajando con Rihanna y quien lo ha ayudado en esta labor es la mamá de ella, pues le enseñó que ama la comida de Barbados y también la del estilo Guyana porque eran sus favoritas cuando era niña. Debbie dijo que es un plan amplio, ya que incluye proteínas, carbohidratos y vegetales. Señaló que a Rihanna le gusta la salsa Maggi, el curry y las semillas de comino. Desayuna normalmente claras de huevo, acompañadas de una rebanada de pan tostado y frutas. Además, no puede faltar un vaso de agua caliente con unas gotas de limón. Así llegamos al final, soy Kareli Escuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión.